Hey, hey ya, y a bailar a bailar, porque llegaron los tigres que tienen, y su fuerza rechera Estás escuchando a, estás escuchando a, DJ Martínez Hey ya, hey ya, y si no bailaste, con esta te paraste viejo Suave, suave, suavecito, pero báisale, y tómatelo hasta el nuevo chico Jaime Ay, hasta atrás, hasta atrás, compadre, Nicolás Oye, morena, si me sigue molestándote, voy a poner la rapa para que quegues en ella Pa' que diga que no soy un hombre malo, que no tengo sufrimiento, ni tampoco me exageran Oye, morena, si me sigue molestando Te voy a poner una tapa para que quegues en ella ¡Ay, morenita! Pa' que diga que no soy un hombre malo Que no tengo sentimientos ni tampoco me exageran ¡Bravo! ¡Pero bravo! Me llaman el cazador Por andar buscando amores Me llaman el cazador Por andar buscando amores Quisiera ser vica flor Para vivir de flor en flor Quisiera ser vica flor Para vivir de flor en flor Y como me gustaría ser cazador Para andar detrás de ti, chiquitita ¡Pero baile seré! ¡Y la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Así, así, 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 así! ¡Así, así, así, así! ¡Una que medio sé! ¡Una que medio sé! ¡Y estamos secos, eh! ¡En la guitarrita, Luis! ¡Ella! ¡Y saca tu placa, Jaime! ¡Y en la vista, la vista, la vista, la vista, la vista! ¡Di la verdad, Rosa! ¡Que los tiene! ¡Es otra cosa, Mariente! ¡Ella! ¡Ay, ay, ay! Yo no sé qué le pasa a Mariela Que el trabajo ya no le interesa Yo no sé qué le pasa a Mariela Que el trabajo ya no le interesa Si le mando le duele una muela Ya está a los oídos, ya está a la cabeza Si le mando le duele una muela Ya está a los oídos, ya está a la cabeza ¡Como, como, como, como dice! ¡Uuh! Porque tiene sus ganitas de bailar Porque a ella le gusta barrandear Porque tiene sus ganitas de bailar Porque a ella le gusta el barranquero Porque tiene solanitas de bailar Porque a ella le gusta el barranquero Oye Jaime, dime Mariente Y con este semita, ¿a qué no le das ganas de bailar? Y si no bailaste Con esta te paraste No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni planchar, ni lavar No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni planchar, ni lavar Pero si le gusta la bebida Y hasta en la cantina se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida Y hasta en la cantina se va a emborrachar Al guaso chileno, viejo Lo que tiene solanitas de bailar Porque a ella le gusta el barranquero Lo que tiene solanitas de bailar Porque a ella le gusta el barranquero Lo que tiene solanitas de bailar Porque a ella le gusta el barranquero Lo que tiene solanitas de bailar Porque a ella le gusta el barranquero Y llegaron los tigres para hacerte bailar Contándote una historia de verdad, Jaimito Que vuelva a ser Suave, suavecito Los tiré y su fuerza ¡Ranchera! Hey brother, llévame esta dirección Pero vamos deprisa Que me anda consumiendo la pasión Por amar a esa chica Hace ya tantos meses Que me fui de su lado Pero noche tras noche Me soñaban sus brazos Me da el pie dele duro Compañero taxista Le daré una sorpresa Viera que linda chica Amigo, no me obligue a ir deprisa Que traigo llantas lisas Mi taxa está viejo Y además Hay demasiada brisa Dejeme hablar un poco De la mujer que amo Es una muñequita De cabello rizado Yo también tengo novia Y estoy enamorado Se le ha ganado un compa Que se fue al otro lado Y de la séptima Pero de la séptima región de Chile Los tiré y su fuerza ¡Ranchera! Estás escuchando a Estás escuchando a De Jai Martínez Si usted quiere comprobar De su belleza y su aroma En Parra lo encontrarán En Parra lo encontrarán La manzana sabrosona Que rica, que rica, que rica, que rica, que rica, que rica, que sabrosa La manzana sabrosona Yo tengo una bololita Que me hace latir el corazón Celosa la pobrecita Pa' golmoso, músico y cantorio Tengo una buena orquesta Que cuando salgo a tocar Me hace mucho problema Me pone miles de traba Caramba, la bololita que tengo yo Tal vez pensé que le engaño O cree que no la quiero Que hay otra mujer que roba mi corazón Como, como, como dice, dice, dice Ella mi bolola Ella sospechosa Que anda averiguando de casa en casa Así por ahí Tengo coqueteando Con otra muchacha Porque le contaron que ayer me vieron Con otro amor Y sube la manito Arriba, 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 arriba Sí, 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 sí Ella Báilate, baila, baila Y goza, que goza, goza Dí la verdad, Rosa Porque con los tirés Es otra cosa, pariente Suena, compadre, chile, chile, chile El chile, pariente Como, 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 como dice, 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 dice Porque vieron ganar a un hombre en una cantina Te lo cantan con sentimiento, viejo Lo tiré Y su paisa Revichera Estás escuchando a Estás escuchando a Cuya y Martínez ¿Qué caso tiene buscarla? ¿Qué caso tiene seguirla? De nada vale adorarla Si no podré conseguirla Así me dije una noche Tomando en una esquina Después me di media vuelta Tomé por cualquier camino Quería salir por la puerta Que te abra un vaso de vino Quería arrancarla de mi alma Mandarla por donde vino Y porque los tirés le cantan Como siempre A la mujer más importante de nuestra vida A nuestra amada Titini ¡Désele un grito, viejo! ¡Lustine! Y su poeta ¡Rencherada! Porque ahora es el palacio de los éxitos, mi guacho H.S. Producciones ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dice? ¡Dice! ¡Ay, ay, ay! Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como una pluma en el aire ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre ¡Ay, compadre! ¡Ella! Mientras andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Porque Diosito me quitó a mi pobre madre Sé que una madre no se compra con dinero ¡Ah! Y porque llegaron los tigres para hacerte bailar Porque dos lágrimas de amor Regaron esa flor Esa flor marchita que tú dejaste Y te lo cantan con sentimiento y sabor Porque somos los tigres Y su fuerza ¡Rencherada! ¡Suave, suave! ¡Suavecito! ¡Cantando el amor, Jaimito! ¡Sí, quizás, sí, quizás, sí, quizás, sí, quizás, amor! ¡Como tú ya sabes, viejo! ¡Ya, combia, 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 combia! ¡Rencherada! ¡Ella! Llorando me encontraste ayer en una esquina Abrazado de un poste sufriendo por tu amor De mis ojos muy tristes dos lágrimas nacieron Corrieron por el poste y regaron una flor ¡Esta va pa'l alma, pariente! La flor que tú me diste y un día me prometiste Que la alimentarías con cariño y amor Y ahora que te fuiste y solo me has dejado Ahora al alimento con pena y con dolor ¡Ja, ja, ja! Desecha por el llanto llegaste a mi brazo Y al ver tu sufrimiento lloré por nuestro amor ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, compadre! Cuando tú me abrazaste tu lágrima y la mía Corrieron por tu pecho y formaron una flor ¡A vacilar, a vacilar! ¡Con los tiros! ¡Y su fuerza! ¡Rencherida! Para todos los amantes Los amantes de corazón ¡Sí, mi guacho! ¡Y sube la manito, sube la manito! ¡Arriba, arriba! ¡Se, se, 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 se! ¡Ella! ¡Ay, que tengo sed! ¡Y estamos secos, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡No me aparecen! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Dice, dice, dice, dice! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo lo gana el caso Rosales! ¡Es increíble! Un hombre se apasiona Por una mujer casada A todos sale dispuesto solito en la mano Madrugada ¡Y suena lo hermano salvo! ¡Salvo! Esta noche voy a verte ¡Woo, woo, 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 woo! Corazón del alma mía Antes que salga el lucero No vayas a estar dormida ¡Woo! ¡Y para todos los viejos que nos pidieron Que esto fuera gumbia! ¡Aquí está el Jaimito! ¡Lustín! ¡Y su fuerza! ¡Ranchera! Dedicado para el viejo Más bravo del sur de Chile ¡Juguito salvo! ¡Es del bigote! ¡Es del bigote! ¡Sí, quizá! ¡Sí, quizá! ¡Sí, quizá! ¡Sí, quizá! ¡Sí, quizá! ¡Sabor! ¡Racumbia! ¡Ranchera! ¡Pero juez! ¡Llegó renguiendo Martínez A las puertas de un palenque ¡Y eso es teclado hermanito! ¡Rajúñele como usted sabe! ¡No, compadre! ¡Un perro negro llevaba! ¡Ey! ¡Y se lo mostró a la gente! ¡También bastante dinero! ¡Y esta historia es verdadera, variante! Quería una apuesta muy fuerte Y allá, por Remuscao Un derby se celebraba Cuando entró aquel perro negro ¡Ey! A la gente desafiaba Quería jugar los millones Empiezo así que era bravo A una carrera famada ¡Y a vacilar, a vacilar! ¡Custines! ¿Quién su fuerza? ¡Ranchera! Porque está un más bravo que nunca viejo Y me voy con mis amigos a aventar Mi última parranda Como, como dice Voy a aventarme mi última parranda ¡Sí, quizá, sí, quizá, sí, quizá, sí, quizá, sí, quizá, sí, quizá, sabor! ¡Jumbia, jumbia, jumbia, jumbia! ¡Ey! Porque me largo con rumbo a la frontera Para olvidar en la distancia que la amaba Pues ya no quiero disipar en borrachera Y como dice Me la voy a poner Y no para olvidar Sino para despedirme De que no me supa amar No más por esta vez Mañana ya me voy A mi linda frontera Porque aquí ya nada soy Y si no bailaste Con esta te paraste, viejo Y cantando un clásico de clásicos Los diré Y tú puedes a ¡Ranchera! Y a bailar Estás escuchando a Estás escuchando a Tijay Martínez Cuando llegan las horas de la tarde Yo me encuentro tan solo Y tan lejos de ti ¡Ay! ¡Ya, ya! Me provocan Aquellos sabanales Volvamos a los manantiales Donde te conocí Y esa guitarrita Maestro Ruiz ¿Cómo dice? Y recuerdo Todos aquellos paisajes Y ya los estoy pintando Y estando como yo ¡Uy! ¡Uy! Ya pinté Aquel árbol del parque Donde tú reposabas Cuando calienta el sol Ven a consolarme Ven a acariciarme Ven a un beso Como aquella tarde Ven a consolarme Ven a acariciarme Ven a un beso Como aquella tarde Que así calla Como el siguiente que amaneció Mucha falta amor Que sabe besar Como aquella tarde Que te besé Y la voltecita La voltecita La vuelta mamá La vuelta mamá Sí, 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 sí ¡Ella! Pero mira como no mueve Esa cintura ¡Ay, ay, ay! ¡No más viejo! Y es el movimiento De Perdi, mi amor Y el hombre que habla Con las manos Y sin salvo Se acaba Se acaba A los digres ¡Wow! DJ Martínez 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 ¡Gracias!